La Fundación Sergio García entregó al Hospital Universitario La Paz la recaudación obtenida durante la celebración de la Andalucía Valderrama Máster, 123.116,39 euros que el Centro Hospitalario de Madrid destinará a la financiación del proyecto Humanización de la Unidad de Rayos ubicada en la zona infantil. El proyecto de interiorismo se financiará gracias a la aportación de la Andalucía Valderrama Máster y la Fundación Sergio García y pretende humanizar la unidad de rayos de la zona infantil del Hospital Universitario de La Paz con el propósito de mejorar el cuidado emocional de los pacientes familiares y el personal sanitario. La tercera edición de la Andalucía Valderrama Máster tuvo lugar del 19 al 22 de octubre de este año en el emblemático recorrido sanroqueño donde Sergio García asumió su tercera victoria de la temporada. La Fundación Sergio García creada en 2002 para contribuir a la integración social de menores y de jóvenes económicamente desfavorecidos a través de prestaciones de asistencia social y la práctica del deporte colabora con varias ONGs y asociaciones benéficas. En 2003 junto con la Fundación Deporte y Desafío introdujo el golf adaptado en España una modalidad que cada día practican más personas con discapacidad física o intelectual.